No tiene escuela, no hay servicios sanitarios. Puta, como pudimos, pusimos la luz eléctrica bañando. Les agradezco infinitamente porque no ponen trabas cuando se trata de aprobar algo que va en función del pueblo. Lleva a los hondillos a la selva y vieran qué rico. Allá vamos a hacer un fuego y vamos a hacer un pedo de carne caballo, que sea, y lo vamos a comer. Ya van a ver. Al regresar, María Chichirclo ha dicho que se quiere comer a Marlena y Funes. ¿Qué digo? ¿A comer caballo o caballa? Lo vamos a comer. Ya van a ver. Hola, bienvenidos a tu canal El Nuevo El Salvador. Muchas gracias por llegar a este video. Nuevamente, no olvides dejar por favor tu like, suscribirte y activar la campanita, que eso me ayuda bastante. Este día no les traigo un versus, este día les traigo María Chichilco. Se fue a meter a la comisión ahora a pedir, sí, a pedir por siempre los más necesitados. Mira, esta señora, el amor a la patria lo lleva en la sangre a los más necesitados. Esta señora de verdad, mis respetos como habla, una humildad al mil. La vamos a poner aquí porque quiero que escuchen ustedes cómo se mete a la comisión con los diputados a pedir por los que más necesitan. Y pues ahí en El Salvador todos sabemos que a veces tenemos pueblos o pueblitos que están bien metidos, que están olvidados. Pues ahí anda María Chichilco queriendo ayudar. Escuchemos las palabras de ella, cómo le pide a su manera que por favor ayuden a estos pueblos donde ella anda caminando a su edad. Increíble. Veamos, escuchamos, empezamos. Bueno, en primer lugar, decirles de que estoy orgullosa de esta asamblea legislativa porque por primera vez son ustedes funcionarios públicos. Quiere decir que hacen una función pública en favor de todo el pueblo. Es lindo eso, es una cosa novedosa. Y miren que no estoy diciendo este X o Y partido. Yo pienso que las cosas buenas no importa el color de la bandera y lo bueno es bueno, ¿verdad? Además hay una característica que me gusta, que ya los diputados nos dicen. Nosotros les damos a cuenta de que la asamblea legislativa ve, fiscaliza, dice, pero no, no le está dando, está dando la autorización porque está fiscalizando para que los fondos vayan por buen camino y para cosas buenas. Eso es bueno. Pero ese discurso de que nosotros les damos es algo como vergonzante y ahora ya no lo tienen. Es bonito, sinceramente. Siento mucha satisfacción. Y estamos aquí pues porque hemos visto que todos los empresarios de la construcción no dan abasto. Entonces es necesario crear una constructora que se está creando también por iniciativa del señor presidente de la República. Nosotros vemos como él tiene una gran sensibilidad para llegar a todos lados. Y no es fácil, como hay tantas necesidades, no es fácil. Es necesario que creemos una constructora más y que va a estar como de la mano con la Dirección de Obras Municipales. Lo que nosotros necesitamos es que ustedes aprueben, ¿verdad? De que los fondos vayan y vayan para lo que están destinados. Miren, un día quizás los voy a invitar a todos y me los voy a llevar en un pica a una comunidad que esté en la selva, allá en el copete de Chalate, jurisdicción de La Palma, que se lo pelean entre Tejuta y La Palma. No tiene escuela, no hay servicios sanitarios. Puta, como pudimos, pusimos la luz eléctrica bañando. Como digo, puta, es que a esta señora hasta las malas palabras se le oyen bonito, pues. Porque habla con sinceridad. Quiero aclarar que aquí se metió una comisión donde era la ley del presupuesto, donde estaban aprobando cosas para mejorar el país. Y pues sí, ahorita les está diciendo, ya van a escuchar lo que viene, ahorita les está diciendo de que pues sí, los va a llevar a un pueblo. Pero para meter las cosas ahí, pues ya saben la expresión que ocupó, ahí se los voy a volver a poner para que la disfruten, que hasta eso se le oye bonito a la señora, de verdad. Denle un like a este video por la señora Chichico. Vamos por eso. Puta, como pudimos, pusimos la luz eléctrica bañando. Y son nuestros hermanos, ya de que me escribe el presidente Ladesco. Buenos días, niña Mario. Buenos días, niña Mario. Ustedes creen que no me rompe el alma. Cuando no puede ni siquiera leer, hombre, por Dios. Entonces, para ir allá, después quizás voy a venir aquí, que la asamblea me apruebe un tractor para ir a romper algo allá, ¿verdad? Uno pasa por un guindo, que solo mirando para el otro lado, porque ya se sienta allá, en el precipicio. Esa gente necesita una escuela. Por Dios, una escuela, que es lo que más amo en mi vida. Pero para subir algunas cositas, necesitamos romper tantito. Allí con un tractor, yo voy a pedirle a la don, que, a como pueda, nos consiga un tractor para pegarle unas mordidas a ese terrucho que hay allí, para llegar a esos nuestros hermanos salvadoreños que están perdidos en la selva, allí en la selva. En fin, que hayan de haber leído que allí hay pumas y allí, ¿verdad? Allí esa gran curiosidad que ha descubierto con trampas fotográficas, medio ambiente, para que tengan una idea. Ah, no, entonces yo estaba equivocado. No es un pueblito, es la selva, por Dios. Dios, ¿qué hace esta señora metida en la selva con los pumas? Yo no sabía que había pumas en El Salvador. Es increíble. Que se baja por el guindo, dice que va a caer al precipicio. ¿Cómo hace? Yo me caigo. Desde ya se lo digo, yo me caigo. Pero por el amor a la patria, a los salvadoreños. Ella quiere poner una escuela, pero hay que votar quizás un, no sé, un terrucho, pues. Hay que votarlo para que pasen las cosas, pues, y hacerle un puentecito quizás. No sé. Pero ahorita viene lo mejor, porque ahorita les explica más o menos cómo los va a llevar ahí. Y allí vive la gente, y son nuestros hermanos. Así que les agradezco infinitamente, porque no ponen trabas cuando se trata de aprobar algo que va en función del pueblo. Miren, cuando uno tiene un, yo siempre repito esto, y pienso que hay que decirlo todas las veces que sean necesarias. Cuando uno tiene un podercito, todos sabemos que los poderes son efímeros, son fugaces, ¿verdad? Pero en ese minuto, en esa micra de la eternidad que nos permite tener una llavecita para poder hacer cosas, hagamos todo lo bueno que podamos, porque salidos de allí no podemos, por más que querramos. No podemos hacer nada. Qué bonito que la vida nos ha dado la oportunidad a ustedes, les ha dado la oportunidad, la vida, el pueblo salvadoreño, de que ocupen un espacio para aprobar decretos que los benefician. Los felicito por esa gran tarea, y porque están aprendiendo otro vocabulario, más de hermanos, más de salvadoreños, más de reconocimiento de todos, ¿verdad? Pues llevarlo un día a la selva, y vieran qué rico, allá vamos a hacer un fuego, y vamos a hacer un pedo de carne caballo, lo que sea, y este, y lo vamos a comer, ya van a ver ustedes qué. Al regresar, María Chichirclo ha dicho que se quiere comer a Marleni Funes. ¿Qué dijo? ¿A comer caballo o caballa? Me contenta la gente cuando no llega. Fíjate que otro me escribió de otro lado, y dice, dígale a esa tal María Chichirclo, no me conoce seguro, ¿verdad? Que si se fue a zampar allí, así dice, así dice la nota, que tiene que venir, se zamparon de nosotros, fíjate que bonito, que la gente tiene, tiene la alegría, ¿verdad? De que, de que aunque sea la presencia, y si ya saben que si uno va y mira, tiene la fuerza para, para luchar por un proyecto, principalmente de escuela. Allí no hay escuela, si no, toda la vida le van a decir, buenas noches, buenos días, porque no puede el compito. Hasta un esfuerzo sobrehumano hace con hacerse cargo de estar en la cabeza de la desco, ¿verdad? Y no tienen agua. Estamos viendo, ya logramos que uno de los terratenientes allí nos dé lugar para hacer un pozo. Es terrible, pues nos dice, ¿cómo viven? Pues si allá viven charqueando, ¿sabes a dónde? Con un cántaro, ni se bañan. Y los servicios están a flor de piel. Pues si ahí, si usted no pela los ojos, sale con los zapatos llenos. Pero así es, porque no tenemos educación. Entonces, ya que Dios nos ha permitido estar en un espacio de poder acercarnos al pueblo, a nuestros hermanos, más abandonados y más despreciados por otros, pero no por nosotros. Y fíjense que no estoy diciendo aquí ningún partido político. Yo estoy diciendo, haciendo llamados a todos. Porque todos son diputados de la república. Todos son funcionarios públicos. Y cuando hay una cosa buena, y podemos contribuir, hagámoslo, compañeros. Porque cuando ya no sean diputados, no van a poder. Van a hacer otra cosa, tal vez, pero no van a tener este poder que tienen ahorita. Muchas gracias por todo lo bueno que hacen, ¿sí? Vaya diputados, cuando vayan a la selva, vayan con cuidado. Cuando vayan al baño, ¿dónde ponen los pies, verdad? Váyanse vivos, ¿verdad? Pero bueno, ahí está, señores. Qué señora más amable, cómo cae bien de humilde, de verdad. Y cuando ella dice, yo no os digo qué partido ni que nada, porque yo le apuesto que ella ni los conoce a todos, de qué partido son. Ella no sabe si hay ahí de Arena, del FMLN. Sí sabe que hay de Nuevas Ideas, que es la mayoría, pero ella no sabe si hay ahí de Arena o el FMLN. Entonces dice, yo no sé, no digo partidos. Bueno, sabe que ahí no hay ni uno. No trabajan esos que están de la oposición, no trabajan. Pero bueno, si te ha gustado este video, dale un like, compártelo y comenta. ¿Qué te parece la humildad de esta señora? De a mí, la verdad, me da mucho gusto que todavía existan personas como ella. Me voy, nos vemos hasta el próximo video. Gracias.